Hola amigos, amigas, hoy les voy a presentar cómo lavar una colcha, una sobrecama y es esta colcha pues ya tengo mi agua aquí preparada, el agua de jabón y aquí ya lo voy a remojar, es una colcha matrimonial primero lo remojo bien, ya está enjabonado remojarlo bien bien ya que esté todo bien mojadito ya, échale otro poquito de agua hay que revisarlo bien bien que esté ya todo completito voltearlo ya está bien mojado, todo bien lo voy a hacer en doble para tallarlo primero doblarlo bien bien de esquina en esquina para que esté todo bien acomodado la colcha lo hago doble por lo que no alcanza muy bien el lavadero ya, ya lo acomodé bien ahora le tallo como les digo siempre estoy acostumbrada con la mano izquierda hacia la cabecera primero porque es donde uno se cubre de la en la cara y en la cabeza de la boca más que nada respiramos pues hay que tallarle bien bien nos tapamos en la cara y esto hay que tallarle bien bien echarle un poquito de jabón como este jabón saca más la mugre por eso le agrego como es la parte que da en la que nos tapamos de la cara entonces hay que tallarle bien bien ya ya sacó más espuma más suave no les dije qué cantidad de jabón pero esta tela de por sí saca mucha espuma aunque lleve echamos poquito jabón de por sí como es poliéster entonces saca mucha espuma del jabón se le talla bien bien los holanes y luego conforme voy tallando la ropa y la colcha voy arrimándolo hacia atrás hacia mí para que lo talle yo bien así me acomodo lo volteo volteo para tallarle del otro lado como lo hice en doble igual de la cabecera hacia delante igual es donde nos tapamos los pies se ve un poco sucio mi colcha por lo que es por el polvo que ahora necesitamos en tiempo de calor hace mucho aire se ensucia se me ya ven que el polvo se mete por más por más este tapado que esté en lugar a mí me encanta más lavar a mano que con lavadora porque así le tallamos parejito a la ropa pues este exprimo tantito ya está tallado lo hago un lado igual tengo esta colcha de acá abajo ya lo había lavado tallado otra sobrecama es una cobijita medio cobijita o sobrecama para no gastar mucha agua ni lo que es el jabón este mismo jabón lo aprovecho y aprovecho el agua al mismo tiempo como ya me quedó muy poquita agua pues le agrego otro poquito de agua para que se enmoje el jabón de la sobrecama parejo los trae enjabonando en el mismo jabón y agua es de tres colchas tres sobrecamas del jabón para ahorrar jabón y agua otro poquito le agrego ahora le voy a tallar ya está muy remojado pues este ya no alcanzó tanto jabón este sí como es es muy suavecita la la tela entonces no tallarle muy fuerte como este agua ya está sucia son de tres colchas tres como das de colchas con esto como ya no se enjabonó muy bien pues lo exprimo bien bien para sacar la mugre tiro este agua porque ya son de tres colchas entonces ya está ya no se enjabonó muy bien esta sobrecama ya listo otra vez le vuelvo a tapar agregarle otro poquito de jabón ahora sí que aunque sea de pasta porque ya no alcanzó muy bien pero es más vale este a que no alcance a que también esté uno desperdiciando el jabón y el agua voy a ocupar el jabón clarín rosa para enjabonar bien esto porque este ya no se enjabonó bien así ya le voy a tallar con este mismo jabón agua de jabón y el agua lo estoy tallando para ahorrar agua agua y jabón como es un poco más pesadito este pues ahora sí que con las dos manos le doy la vuelta y le doy la vuelta La tallana voy a exprimir para sacarle jabón, el agua para que no le quede mucho jabón. Ya voy sacando el jabón y el agua para no gastar mucha agua al enjuagarlo. Ya para el siguiente enjuagada ya no se necesita mucha agua por lo que ya se había exprimido el jabón y la mugre. Lo hago como un gusanito, está sacando jabón, toda la espuma, como esta tela guarda mucha agua. Este agua alcanzó para tres colchas para enjabonarlo, ahora falta el enjuague. Voy a tirar el agua, como hay tiempos que escasamos de agua, aquí aunque sea en el pueblo, estamos en un pueblo que hay mucha agua, pero por el tiempo de calor es cuando escasamos de agua, se va el agua. Por eso hay que ahorrar el agua, pues ya casi ya no pesa, por lo que lo exprimí. Pues ahora retiro este, paso estas dos colchas, vuelvo a tapar, le tapo bien bien. Como lleva un poco, algo de agua esta colcha. Como son dos colchas, lleva algo, algo de agua. Ahora esta colcha, como ya está enjuagada, pues no ocupe mucha agua. Tengo que exprimirlo para que se seque rápido. Mejor doble. No tan fuerte también, para que no sea rubia tan feo. Aquí me ahorré jabón, me ahorré agua. Es el mismo agua también. Este agua me alcanza para más ropas. Ahora ya listo para tenderlo. Turrido. ¿Qué pasa? Bueno, esto ya lo estoy enjuagando para llevarlo al tendedero. Ocupé muy poquita agua, mínimo ocupe como unos 20 litros de agua. Esto debo de exprimirlo también igual. Me ahorré mi agua, más agua ahorré. Jabón, con tal de exprimirlo bien y volverlo a echar otro poquito de jabón. Y enjuagarlo y listo. Las corchas y las cobijas son las que más gastan el agua. Se gasta mucha agua, por eso hay que cuidar tanto el agua, el jabón. Y más si no hay trabajos, pues hay que ahorrar jabón y agua. Está un poco pesado. Cuesta para tenderlo. Pongo este gancho para que le pegue más aire la ropa y se seca rápido. Son las corchas que lavé por día de hoy. Y ya les expliqué cómo. Y muchas gracias. Les agradezco de todo corazón a todos los que me están viendo y los que me van a ver y los que me van a conocer todavía aún. Les agradezco con todo mi corazón. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y que tengan un buen trabajo. Y muchas gracias. Gracias.